bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden agregar las compras de los productos que hacen en su panel y colocarla en una lista en la lista de su autor respondedor de preferencia en clickfunnels así que vamos a ver cómo se hacen y para eso nos vamos a ubicar dentro del panel de control del panel y vamos a ubicar la página de orden o la página de compra donde las personas ingresan sus datos y entonces vamos a decirle a clickfunnels vamos a ir a la pestaña de productos que cada vez que una persona compre un producto acá para eso ya tenemos que tener nuestros productos creados dentro de nuestro order form correcto vamos a decirle a clickfunnels que cada vez que las personas compren este producto vaya a una lista dentro de mi autor respondedor por ejemplo vamos a elegir casa casa vamos a hacer clic aquí en edit y seleccionamos la pestaña que dice follow up actions seleccionamos ahí hacemos clic prendemos nuestro y vamos a seleccionar con cuál autorrespondedor vamos a trabajar vamos a seleccionar a web nuestra integración de a web más clickfunnels para esto acuérdense que también tiene que tener una integración creada con el autor respondedor de su preferencia y vamos a seleccionar aquí donde dice integrate existing form y aquí seleccionamos la lista de cuál es la que vamos a integrar con nuestro producto comprado en clickfunnels por ejemplo que sea este calientes entonces las personas que compren casacas dentro de su order form en este panel van a ser guardadas en esta lista que tenemos creada en a web colocamos safe en next y listo ya está success product safe en entonces ya tenemos nuestra nuestro producto integrado la compra de este producto integrado a su otro respondedor listo eso es todo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos nos vemos pronto chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook